Querida Coqueta, saber a quién han escogido ustedes para representarlos en este juego de eliminación. Escogimos al Muñe, tristemente, por Malo. Porque no metí goles, pero en esta, el Muñeco va a quedar campeón, se los prometo. Y ahora los participantes del equipo verde, ¿a quién escogieron? Enrique. Enrique, ¿por qué? Ah, bueno, no hay que hacer el gocero. Pero venga, a ver, no, es que llegamos a la conclusión. Enrique. Llegamos a la conclusión que alguien de nuestro equipo necesita demostrarnos de qué está hecho. Y Patty creo que es la que nos quiere con su coraje demostrar de lo que está hecha. Muy bien, arriba, Patty, arriba las mujeres. Sé que me nominaron, pero sé que voy a poder, voy a demostrarles que soy muy buena en esto. Ánimo. Y el público ha decidido poner de alguna manera al borde de la eliminación a Vanessa Cure. ¿El público me escogió a mí? Ay, no, no me quiero ir. Además metió un gol. Ella y Muñeco, por el equipo amarillo, van a este juego de eliminación y probablemente se puedan ir a su casa. Y por parte del equipo verde, el público decidió, lamentablemente, lastimosamente, a Enrique. No, 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 de todas formas yo quiero estar con mi equipo. Ok, pero si se puede, le vas a echar todas las ganas. Yo le eché ganas y fui parte importante del equipo. Pero esto es guerra. Pero por qué, manden a Julio que no hace nada. ¿Yo por qué? Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Tú no estés con ellos, por favor, y vas a apoyarlos a nosotros. Oye, tranquilo, la competencia no es conmigo. Yo estoy en la mitad. Julio Marino es una nena, yo creo que lo voy a ver caer. Vamos a enfriar las cosas, vamos a ver de qué trata. Disco Loco. Disco Loco. En este juego, los equipos tendrán que trasladar banderines saltando de un disco a otro, pisando solo los bloques naranjas. Luego regresar por el mismo camino para que el siguiente concursante haga el mismo recorrido. Gana el equipo que más banderines traslade. Ya sabemos de qué trata el juego y en pantalla también ustedes están viendo que Vanessa tiene guantes, pero el muñeco no tiene guantes. Y ese es el beneficio del equipo amarillo por haber ganado la prueba anterior. Por el lado verde, los dos están con guantes. Uy, además sin guantes, esto es facilísimo. Por favor, equipo amarillo, al lunch. Muñeco, al lunch, por favor. Muñeco, Vanessa, al lunch, por favor. Es fácil, es fácil, es fácil, es sencillo. Es nada más cruzar con confianza, seguridad y la respiración ahí. Equipo verde, ¿listo? Listo, faltamos un quesito, Andrea. Tres, dos, uno. ¡Esto se va! ¡Wow, la primera, Enrique! ¡Vamos, Pati! ¡De una, Pati! ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! ¡Enrique es demasiado, Pati! ¡Oh, bien! ¡Venga, venga, venga, Pati! Ay, Pati, ayúdanos, ayúdanos. Así, cállate, cállate más, cállate más. La pobre no ha podido pasar ni en medio. ¡Bien, Enrique! ¡Sí, se fue! ¡Bien, Enrique! Creo que fue buena estrategia. Si ella no puede, quien me deje el camino libre, yo sí puedo. La Pati no va a ser en medio, me da mucho miedo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¿Qué onda con Pati? O sea, prácticamente todo el juego fue de Enrique. Vanessa, el muñeco, por favor, acérquese para participar. ¡El listo loco! Ya el equipo amarillo está listo y también, probablemente, no sabemos todavía, el equipo amarillo se fue de la competencia. Oye, Matías, pero espérame, espérame. Yo veo que el equipo amarillo pues la tiene muy fácil. Están sin guantes, ¿así quién no? Bueno, solamente... Muñeco está sin guantes. Solamente muñeco porque pues su beneficio se lo ganó. Pero mucho más fácil. Bueno, vamos a ver si es que le sirve, vamos a ver si es que le sirve. Contamos entonces, aprovecha, aprovecha tu beneficio, ¿ah? Tres, dos, uno, ¡esto es guerra! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Se regresa, se regresa! ¡Vamos! ¡Vamos, Vanessa! ¡No, no, no, no! ¡Qué pasó! ¡Regresa! ¡No, vale, no, vale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Están pisando el área gris! ¡Ay, tan quietoso! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Bien, no, Dios mío! ¡Bien, no! ¡Bien! ¡Equipo amarillo! ¡Bien, Vanessa! Pones la bandera, pero al regreso por el mismo camino da desesperación porque quieres ir a agarrar la otra y te tumba y es desesperante. Yo, la verdad, tenía mucha desconfianza de mi compañera Vanessa, pero me sorprendió. Al contrario del equipo, Vanessa está sacando la cara. Ella se lo hizo más fácil. ¡Resta un minuto, un minuto, chicos! ¡Bien, Vanessa! ¡Estoy impresionada! ¡Dios mío! ¡Qué caso, compañero! ¡Oh, qué beleza! ¡Qué más queda aquí! ¡Tiene mi cara armando, eh! ¡No las voy a agarrar! ¡Está cansada! ¡Ay, casi se va a agarrar! Bueno, está cansada, pero ya hizo la que tenía que hacer. ¡Bien, Ramón! ¡Bien, neto! ¡Bien, regreso! ¡Venga, regreso! ¡Vale! ¡Listo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Vanessa! Llegó un punto que yo dije, ya no puedo más, ya. Me rindo. Me quería tirar allí. ¡Vamos, Vanessa, venga! ¡Vamos, Vanessa, ya! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! Ya, este fue mi último respiro. No doy para más. Un juego muy complicado. Definitivamente un juego complicado donde los hombres, podríamos decir, que tendría mayor ventaja. No fue tanto así en el caso del equipo amarillo, porque vimos que Vanessa saltaba muy bien, saltaba muy bien, lo estaba haciendo muy bien. Y el público se entusiasmó con Vanessa, incluso yo también la vi muy normal. Pero parece que muy legal no fue nuestra querida Vanessa. ¿Es así, Ramón? Así es, Matías. Así es, el equipo amarillo, pues sí, como tú dices, pisaron varias veces, lado gris. Tuvimos que eliminar unas banderas. Entonces, el equipo amarillo hizo nueve banderas. Ya con las eliminadas. Vamos, vamos. El equipo verde, ¿cuántas hizo? El equipo verde hizo siete banderas. Siete banderas para el equipo verde. Sí, siete banderas, pero que todas son mías, son siete. No es justo, Pati, no me ayude en nada. Lamentablemente, el equipo verde tiene que abandonar, bueno, la dupla del equipo verde tiene que abandonar la competencia. Un fuerte aplauso para Enrique y para Pati, que tienen que partir del programa tan temprano, pero así son las reglas y hay que respetar a nuestro árbitro. Bueno, y ahí están, como buenos competidores, se están despidiendo. A mí no me fue bien y la verdad estoy triste por mi compañero, porque yo saqué de la jugada. Yo al no hacer ningún punto, triste y pues decepcionada. Qué difícil, qué difícil fue esta prueba. Muy difícil, muy difícil para Ramón también, pero bueno. Verdes, adiós, váyanse de compras, bye. Y ahora ustedes van a tener que sacrificar a un integrante de su equipo para que pase al equipo verde. Le vamos a dar unos cuantos segundos para que piensen a quién van a sacrificar. Si el equipo amarillo no llega a ningún acuerdo, entonces el equipo verde tendría la oportunidad de escoger quien se viene a su equipo. Así que, abusado muchachos. Vamos, vamos, rápido, rápido. ¿En serio que ganamos y todavía tenemos que sacrificar a alguien? Bueno, en el departamento de estrategia de nuestro equipo, este, se ha decidido que, pues, básicamente es por estar, hermano, suelta el nombre, por Dios. Nos tienes temblando. Bueno, bueno, este, la coqueta. Coqueta. Venga por acá, coqueta. Coqueta ya es oficialmente parte del equipo verde. Coqueta, unas palabras, unas palabras que le quieras decir al equipo amarillo. Sí, ojete. Sigue hablando, coqueta. Aquí nosotros vamos a ganar, somos los campeones. ¿Qué opinas de este refuerzo, mi querido Sácar? Yo pregunto, ¿esa fuerza que la señorita coqueta esté en mi grupo, en mi equipo? Oye, ¿qué tal? Pregunto. ¿Tan mal crees que te va a ir con la coqueta? Yo pregunto esa fuerza porque yo puedo estar solo con Julio. Pues bien, siendo el único hombre del equipo, los voy a representar con todo, con la bandera altota. Bueno, está bien, nos hace falta una mascota, está bien. Por eso ya es ofensivo. Dios mío, bueno. Hacen como un muy buen equipo porque hablan mucho y hacen poco. ¡Gracias!